¡Vámonos aquí, viejo! Extranjeros ocasionan destrozos en anticuchería. Como se ven imágenes, este negocio, ubicado en la calle Real número 1217, terminó con los vidrios en el piso, luego que una pareja de extranjeros, una colombiana y un venezolano, ingresaron aproximadamente a las 7.45 de la noche del día de ayer. A este establecimiento, quienes al no ser atendidos deprisa, rompieron dos vitrinas. El día se encontraba en el piso con las manos bañadas en sangre, mientras que su acompañante era intervenido por la policía, luego que César Gutiérrez, propietario de la anticuchería, intentó en dos oportunidades retirar a estos comensales, quienes, aparentemente en estado de ebriedad, reclamaron la falta de atención. Por ello, rompieron los vidrios de estos mostradores y de una mesa. ¡Esto, esto me lo hizo! ¡Señorita, yo te digo, cálmate! ¡Qué necesidad de comer! 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 Además, se indicó que los detenidos no tendrían documentos que aseguren su identificación y tendrían otras acusaciones por ocasionar disturbios.